Siete jóvenes Siete jóvenes Para dar tributo a grandes exponentes de la música norteña Dejando todo en el escenario para llegar al corazón de su público Al corazón de su público Esta noche será su máxima experiencia Amigas y amigos En este escenario para ustedes Banda La Máxima La Máxima Banda Máxima Y arriba todo el mundo Eso No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Un amor es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Voy a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Y yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cierra en la puerta Después de cerrar en la puerta La otra cama espera abierta La locura apasionada Nada del amor Mientras te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme De ese amor No me arrepiento de ese amor Aunque me cueste el corazón Una madre es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Voy a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Carmen, se me perdió la cadenita La de Cristo de Nazareno Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, mi moranita consentida Yo te llevo aquí muy dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y a Nazareno Carmen, a ti y a Nazareno Ponme el ujito Eso Y me acompaña cantando ¿Cómo dice? Eso Y arriba No te asombres Si te digo lo que fuiste Un ingrado con mi padre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Lo que me hiciste Que no puedo controlarme Ni poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño Tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Y dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente De eso no se enterará Que gano con decir Que un gran amor Cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Eso Arriba Para todas las subayenas Esta bonita canción Que dice así Me acompaña cantando Este es el Cucu Que lindo es tu Cucu Sabroso tu Cucu Redondito y suavecito Así es tu Cucu Cuando te pones pantalón Y te miro por detrás Se me acelera el corazón Y te quiero más y más y más Y más y más y más No te metas con mi Cucu No te metas con mi Cucu Yo sé que tienes un mujer Así que déjame Cucu Si me pongo pantalones Y me volteo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Y lo que a ti te dé la gana Pero intentes tocar Cucu Te daré una cachetada Cucu No te metas con mi Cucu No te metas con mi Cucu Yo sé que tienes un mujer Así que déjame Cucu Vamos a su boye Ahí en casita Eso ¡Qué lindo es Cucu Sabroso Cucu Qué rico es Cucu Me arrebato con Cucu Eso ¡Báilalo! ¡Báilalo! Para nosotros estar compartiendo Este 18 de septiembre Con ustedes Así que vamos a continuar Con estas bonitas canciones Que dicen Más o menos así Y me acompañan desde su casita Cantando A todo pulmón Como dice Yo Que te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces Si lo que es amar Yo Que te puse dispuesta a tus pies Y tan solo con la expresión Me has quedado Pero ahora ¡Báilalo! Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Se va loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a seguir Ese error Es cosa de ayer Y yo Sé que un día no volverás Y tú Que te amaba Y te arrepentirás Y yo Que te puse dispuesta a tus pies Y tan solo con la expresión Me has quedado Pero ahora ¡Báilalo! Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Se va loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Y ese error Es cosa de ayer Yo sin tu amor Me volvería loca Yo sin tu amor Me pasaría Solo platicando en el viento Solo enseñando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor Me moriría luego Yo sin tu amor Yo sin tu amor Me faltaría Hace la mitad de mi cuerpo Hace la mitad de mis sueños Hace la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí A ver para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra tu amor Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Porque tú eres para mí A ver para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra tu amor Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor No, no quiero Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Y seguimos Y échale Así suavecito ¿Quién será el príncipe que me besará? Que me desperte y me haga feliz El sueño que será realidad ¿Quién será? ¿Quién será que me va a llevar a volar En esa nube de la ilusión Al mundo de la felicidad No importa que tenga castillos No importa que tenga castillos Menos que mate dragones El amor es tan sencillo Abriendo dos corazones ¿Acaso eres tú? ¿O tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú Pero hay más que dice el corazón Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú No tiene que ser de sangre azul Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? Eso Báilale Ahí no vas, ahí no vas Ahí estaban esas cancioncitas, chiquillos Oye, vamos a hacer un saludcito Porque no hay 18 de septiembre Sin un salud Así que vamos a brindar Por todos los que están viéndonos En la casita Por esos asados que están ahí Preparándose O quizás ya comiendo Así que ¡salud! ¡Vámonos muchachos! Y tantito por esta canción ¡Échale! ¡Saludcita! Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Y en esa algo que acaba conmigo Que a mi mente, de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino sería un cementerio Y más allá de tu inconsciencia De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino Sería un cementerio Y más allá De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Yo sé muy bien que tú Me arrepientes hoy de haberme abandonado De haber jugado Con mis sentimientos Me abandonaste Por no tener dinero Porque soy pobre Y lo gano Como puedo Tal vez Ahorita tú estás Recordando mis caricias Y mis besos Besos pobres Pero fueron bien sinceros Si te arrepientes Hoy de haberme abandonado Ya es muy tarde Y la verdad De volver no quiero No abandono Me dejo tan grande herida Pero tengo la fortuna De vivir con quien yo quiera No abandono Enseño que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses No hay dinero No hay dinero No hay dinero Ay, ay, ay ¡Uha! 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 Tu abandono Me dejo tan grande herida Pero tengo la fortuna De vivir con quien yo quiera Tu abandono Me enseño que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses No hay dinero ¡Uha! ¡Suéltale, Yurko! ¡Y eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Yo tengo un amorcito Que lo quiero más Que a mi vida Por él yo me abriza De bien que es mi consentido A él yo le digo Con cariño Mi piquito de oro Le cuese que lo besa Que le diga Mi lindo tesoro Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene A darte sus amores Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene Mi lindo tesoro ¡Echale! ¡Echale! Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene Para irme sus amores Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene Mi lindo tesoro Ahí no más Ahí no más Ahí, ahí, ahí Ahí están mis lindos tesoros Por ahí Mirándonos a través de la pantalla Chiquillos Aquí la estamos pasando Muy, muy bien Ojalá usted en la casita Igual esté ahí Con su vasito de vino Con su vasito de chicha Con su vasito de agua Quien lo tome Y poniéndole Pues chiquillo Es 18 de septiembre Así que tenemos que Pasarla bien Brindar Y ahí en casita Cuidándonos Por supuesto Así que Vamos a continuar Vamos a seguir Con estas canciones Que nos dan un poquito de sed Así que póngale nomás Eso Me acompaña las mujeres Mi cinturita Tal parece que a todos agita Si me pongo una falda cortita El meneo me la sube todita Gritan bonita Cuando bailo uno Que otros exigen Se supieran que yo soy tan solita Porque saben que yo soy dinamita Tú ya tienes bombón asesino Me dice bombón bien latino Me dice bombón suculento Que por mi bombón casamiento Es que ya tienes bombón Y lo mueve Me dice bombón cuando quieres Me dice bombón insaciable Que soy un bombón masticable Me dice bombón Así le dicen a las mujeres En su casa, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Mi cinturita Tal parece que a todos agita Si me pongo una falda cortita El meneo me la sube todita Gritan bonita Cuando bailo uno Que otros exigen Se supieran que yo soy tan solita Porque saben que yo soy dinamita Tú ya tienes bombón asesino Me dice bombón bien latino Me dice bombón suculento Que por mi bombón casamiento Es que ya tienes bombón Y lo mueve Me dice bombón cuando quieres Me dice bombón insaciable Que soy un bombón masticable Me dice bombón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Palmas arriba! ¡Eh! Ella tiene un bombón asesino Me dice bombón bien latino Me dice bombón suculento Que por mi bombón casamiento Ella tiene un bombón y lo mueve Me dice bombón cuando quieres Me dice bombón insaciable Que soy un bombón masticable Me dice bombón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bombón! ¡Bombón! ¡Échale! Y arriba esas palmitas En casa como dicen ¡Vuelta! ¡Uh, ja! Estaba yo tranquilamente Caminando por ahí Y sentí que de repente Algo entra La gente me quemaba a mí Me di vuelta y vi tus ojos Y sentí la quemazón Y subí al disco rojo Poniendo candela en mi corazón Y sin don y son Me puse a gritar A llamar la atención Que vengan los bomberos Que me están mirando Que vengan los bomberos Y esto es un incendio Que vengan los bomberos Que me están quemando Que vengan los bomberos Que me estoy muriendo Que vengan los bomberos Que me están mirando Que vengan los bomberos Y esto es un incendio Que vengan los bomberos Que me están quemando Que vengan los bomberos Y me estoy muriendo Y llegaron los bomberos Con la olla que se armó Y uno dijo compañero Donde salió el incendio que lo provocó Yo le señalé tus ojos Y después mi corazón Ya naciendo la manguera Sin sentir siquiera me dio un remojo Luego te miré Y en un zambiame Él gritaba también Que vengan los bomberos Que me están mirando Que vengan los bomberos Que me estoy muriendo Que vengan los bomberos Que me están mirando Que vengan los bomberos Que me están muriendo Ay, fuego Ay, cuidado, fuego Mulato no me mire más Mira que me consumo Ay, fuego, fuego Cuidado, fuego Dos ojos condenan de la brasa Que me están carbón y humo Báilalo Y eso Que vengan los bomberos Que vengan los bomberos Que vengan los bomberos Que vengan los bomberos Y eso es un incendio Y eso Y arriba Suena, suena, suena Sí que nos estamos quemando Sí que nos estamos quemando Con este fuego Chiquillos Ustedes en la casa Seguramente igual Se están quemando Se están quemando Oye Vamos a seguir Vamos a continuar Saludcito para ustedes En la casa Salud, salud, salud Por este 18 Agradecer a la ilustre Municipalidad de Ovalle Chiquillos Por la oportunidad De tenernos aquí Y de poder estar entregando Estas lindas canciones Esta buena onda Para todos en sus casas Y a través de la pantalla Así que Vamos a seguir Seguimos Usted comparta ahí Comparta esta transmisión En vivo Para que sus amigos Para que su familia Igual puedan compartir Con nosotros Este momento Comparta, comparta Déjenos su saludito Y toda la cosa Así que Un besito para la gente Que nos está mirando Por ahí Y vamos a continuar Ahora sí Vamos a continuar Y esto dice Así La calle parece imán Prefieres estar allá Viviéndome sin tener necesidad Me invito para escapar Y mientes y mientes mal Viviéndome sin tener necesidad Me falta la necesidad Que tanto admiré de ti Me falta venir a mí Y platicar Si el acta no es mi papel Y espía no voy a ser Pero algo me debes tú Y es un revés ¿Por qué no me dices Que soy engañada Que hago tormenta O se lo va subiendo ¿Por qué no defiendes tu amor Por aquella quien quiere decir más? ¿Por qué no me dices Que Dios se equivoca Que marca un camino Y el rumbo se anondra ¿Por qué no te fijas Que vas a perder Tu oportunidad? Eso es suavecito Póngale Échale hierquito Te miré de pronto Y te empecé a querer Sin imaginarme Que podría perder No me di mis pasos Y caí en tus brazos Mi cara bonita Me hizo enloquecer Pero fui en tu vida Solo diversión Una mujer más Para tu colección Me embrujaste al verme Y tus ojos verdes Le pusiste trampa A mi corazón ¿Cómo dice? Tropecé de nuevo Y con la misma piedra En cuestión de amores Nunca he de ganar Porque si han sabido Que el que amor entrega De cualquier manera Tiene que llorar Trápese de nuevo Y con la misma piedra En cuestión de amores Nunca aprenderé Yo te había jurado No jugar con juegos Trápese de nuevo Y con el mismo pie ¡Echale! ¡Así! ¡Muévalo! ¡Uh! ¡Uh! Ay papacito Ay papacito Como me acuerdo Que bailamos y bailamos Hasta cansarnos Y nos dimos besos Toda la noche Ay papacito Como olvidar Que esa cita nos uniera A la primera Sabes que te quiero Pues entonces Si a ti te quiero Así Ajá Así Ajá Siento el movimiento Acércate más Mira cómo me pongo Con tu respirar Muevo las cadenas Hazlo circular Así 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 Báilalo Ahí nomás Ay 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 Muchísimas gracias Si nos están aplaudiendo Ahí en su casa Gracias 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 por sus aplausos Y aquí estamos En esta fonda virtual 18 de septiembre Pasándola súper súper bien Chiquillos Saludamos a toda la gente Que se encuentra en casita Disfrutando de estas Fiestas patrias Y yo tengo mucha sed Así que vamos a hacer Otro saludcito Eso sí que no puede faltar No puede faltar El saludcito Saludcito Así que para ustedes Chiquillos en sus casas Salud 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 Vamos a seguir entonces Vamos a continuar Con estas bonitas canciones Somos banda la máxima Para todos ustedes Chiquillos Con mucho mucho cariño Hemos preparado Estas lindas canciones Para ustedes Así que Ahora sí Póngale Yo sé Que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor Si no encontraste Felicidad Tal vez Alguien más Te la dará Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Te maricito Te maricito Y yo se perdí Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Eso Báilale así suavecito Si vieras Si vieras Cómo duele Perder tu amor Cuando adiós Te lleva Sin mi corazón No sé Si pueda Volver a amar Te di Todo el amor Que pude dar Como la flor Para tanto amor Me diste tú Te maricito Me maricito Y yo se perdí Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor Con tanto amor Me diste tú Te maricito Me maricito Y yo se perdí Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Póngale Estos son de Selena Con un beso Se lo casquillaron Verte hoy Espero ese momento En que escuche tu voz Y cuando al fin Estamos juntos Los dos No importa el día Tu madre y tu papá Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos De distintas sociedades Amor prohibido Nos dice Todo el mundo El dinero El dinero No importa En ti Ni a mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre Todo esto que te doy Vale más que el dinero Porque si es amor Y cuando al fin Estemos juntos Los dos No importa el día También la sociedad Aquí solo importa Nuestro amor Sincero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos De distintas sociedades Amor prohibido Nos dice Todo el mundo El dinero El dinero No importa En ti Ni en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Todo el corazón Todo el corazón En alto Y diciendo Me acompaña Me vuelvas a llamar Tratando de explicar Que lo que fuera cierto Tengo vergüenza Tengo vergüenza De destemer Si me quieres convencer Que eres mi alien Eres sincero Oh, 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 oh Te vi con ella Y no puedes negar Que eran tus labios Que la besaban Canalla No te sirvió No te sirvió de nada El disimular Que solo charlaban No pienses más Si me vuelvas a llamar No te vuelvo a colgar Me cansé de escuchar Y excusas Ni más mentiras Si me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena Vergüenza debes tener Si me quieres convencer Que eres fiel Y eres sincero Oh, oh, oh Te vi con ella Y no puedes negar Que eran tus labios Que la besaban Canalla No te sirvió De nada El disimular Que solo charlaban No pienses más Si me vuelvas a llamar Si me vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Y excusas Ni más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena Oh, oh, oh Muchísimas, muchísimas gracias Ahí estaban esos hermosos éxitos de Selena Para todos ustedes En sus casitas Chiquillos Comenten, comenten Compartan esta transmisión Y ahí nos dejan sus saluditos ¿Ya? Vamos entonces Voy a dejar ayer con naranjo Póngale nomás Muchas gracias 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 Música Yo no quisiera hablar de despedida, me duele mucho, me parte el alma, pero que voy a hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo, hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena, pues se desobra que tu alma es buena, por no verme llorar Música Podrías quedarte sin abrir las alas, que en tu sala se ve que ahora quieres volar Música Me voy de tu vida, aunque te quiero Te doy la libertad de que vueles en voz de tu felicidad Música Música Y aquí se termina Música Aquí se termina este amor, mi mosnero Música Me voy de tu vida, aunque te quiero Música Te doy la libertad de que vueles en voz de tu felicidad Música Ya vine sin que me traigan, a darte mi amor entero Música No pude ganar el dinero, pero el dinero no vale nada cuando hay amor Música Esa noche te lo dije, que Gio volvería a tu lado Música 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 Chulita Música 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 ¿Cómo dice? Abajo, 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 abajo ¡Para arriba! Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba ¡Ahora apoyado! Para allá, para acá, para allá, para acá La vuelta ascensor ¿Cómo dice? La vuelta ascensor ¡Poncalubito! ¡Eso! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Uh-ha! ¡Eso! Vamos a seguir, vamos a continuar con esto Y dice así, suavecito Hagan todos una rueda y el compás del patagón En el centro de la pareja, que le ponga más sabor Una mano en la cintura y otra cerca del mentón A bailar con sabrosura, como lo hace usted en su casa ¡Vaya y paga! No le pierdas el compás ¡Vaya y paga! A la vuelta con su amor ¡Vaya y paga! ¡Ay, mamá, qué rico está! ¡Vaya y paga! ¡Es terreno al sarco! ¡Vaya y paga! ¡Dendán, tendón! ¡Qué rico está el pachangón! ¡Vaya y paga! ¡Dendán, tendón! ¡Qué rico está el pachangón! ¡Juevase! ¡Uha! ¡Eso! ¡Vaya y paga! ¡Vaya y paga! ¡Vaya y paga! ¡Tendán, tendón! ¡Qué rico está el pachangón! ¡Báínalo! ¡Eso sí! ¡Bángale! ¡Así! Ahí nomás, ahí nomás Se acabó Muchísimas gracias Muchas, muchas gracias chiquillos Estamos cansados ya ¿Usted está cansado en su casa? Oye, tenemos mucha calor aquí Pero la estamos pasando muy, muy bien Y esperamos que en sus casas también Usted ahí resguardadito esté con su asadito Con su ensaladita la chilena Con su chicha ¿Con qué más? Comenten, comenten ahí ¿Qué están comiendo? ¿Qué están tomando? Comparta esta publicación chiquillos Para que muchas, muchas personas más Se puedan integrar a compartir con nosotros Así que vamos a hacer primero un saludcito Un saludcito para toda la gente que nos está mirando por ahí ¡Salud! Saludar también, Nati A todo el equipo de grabación Que se les permite Por supuesto Que se les permite que lleguemos a todos sus hogares Por supuesto, por supuesto Oye, a los chiquillos Los técnicos también A todos, a todos los que hacen posible Este hermoso show para ustedes Esta fonda online Vamos a continuar Vamos a seguir Y esta es nuestra última cancioncita Así que un besito para todos ustedes Sigan pasándole a bien Chiquillos Se vienen muchos, muchos grupos más Así que siga ahí conectado No se vaya porque no se lo puede perder Viene alegría Así que, chiquillos Vamos con esta última cancioncita Y esta es mera, mera mexicana Así que échale nomás mi cuate Y esto dice así Ay, ay, ay Para ti, chiquitito Me ayudan cantando Vagando Paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren Que se lo sigan Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo Cuando yo quiero No miento Soy muy sincera Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Toma dice fuerte en sus casas El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más tantito No más tantito No dice No más un pollo de tierra Yo tomo cuanto yo quiero No miento No miento Soy muy sincera Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Lo que todos nos vamos a llevar Tantito no más No más un pollo de tierra Sí señor Ay, ay, ay Ahí estaba el puño de tierra Para todos ustedes Oye, qué tremendo show Estamos viviendo Gracias a esta tremenda banda local Porque ellos son de Ovalle Es la máxima No podemos pedir aplauso para ustedes Pero sí podemos pedir En la casa Que lluevan en estos momentos Los me gusta Los me encanta Ver que llueva Que lluevan Para esta tremenda presentación De artistas locales Y en esta oportunidad También los músicos Van a hacerlo El aplauso por favor Para el público Que nos sigue en la casa Y que está siendo responsable Porque ustedes Deben ser los responsables De el autocuidado De permanecer en su hogar Porque la fiesta La lleva la ilustre Municipalidad De Ovalle Hacia su hogar Queremos agradecer En nombre del consejo municipal Y también el alcalde Claudio Rentería Por su presentación Y la alegría Que transmiten A través de las cámaras Hacia todos los hogares ¿Por qué no decirlo? De Ovalle De la provincia de Limarí De la región de Coquimbo Por supuesto Y de todo Chile Porque en todo Chile Yo creo que hay Un ovallino ahí Disfrutando de este show ¿Qué les parece Si lo despedimos Con una canción más? Para que siga cantando Ahí las diferentes fondas Que están en el territorio nacional Claro que sí Sigamos entonces Celebrando nuestras fiestas Las fiestas patrias A través de este tremendo Evento virtual Como es En 18 monos En casa Súper, súper, súper Claro que sí Chiquillos Ahí estamos en la casita Hagan el último saludcito De esta tarde Chiquillos Porque se vienen Muchas, muchas sorpresas más Así que no se vaya Comparta, comparta Déjenos sus saluditos Y estamos Felices, felices De llegar A tantos hogares Gracias a toda la gente Que nos apoya Que nos sigue Gracias a la ilustre Municipalidad de Ovalle Por esta linda Y linda fonda Virtual Para todos ustedes Así que con esto Nos despedimos nosotros Esto suena y dice así Como yo no soy Ni comprometida Ni casada Ni nada Y usted no está Ni comprometido Ni casado Ni nada Por qué no charlar un ratito Para no sentirnos tan solos Como ando también Libre, solterita Con apurio y sin suerte Y usted también Libre, solterito Agraciado y sin nadie ¿Por qué no pasar un ratito? Debajo ese cielo tan lindo Busco compañero Y no lo encuentro Digo yo no sé Si se quiera Compartir las horas En mi vida Juntos ya no habrá Más soledad Póngale ¡Uha! Como yo no soy Ni comprometida Ni casada Ni nada Y usted no está Ni comprometido Ni casado Ni nada Por qué no charlar un ratito Para no sentirnos tan solos Como ando también Libre, solterita Con apurio y sin suerte Y usted también Libre, solterito Agraciado y sin nadie ¿Por qué no pasar un ratito? Debajo ese cielo tan lindo Busco compañero Y no lo encuentro Digo yo no sé Si se quiera Compartir las horas De mi vida Juntos ya no habrá Más soledad Y me acompaña Ustedes de su casa Y esta va Para las mujeres Y eso A chiqui, chiqui, chiqui Chiqui Esta noche Otra noche Y yo sigo Encerrada aquí Estoy cansada Estresada Y a la disco Me quiero salir Traigo ganas De un buen ron Con mis amigos Andar bien prendidos Vénganse muchachos A vivir la vida Me puse muy guapa Vengo preparada Si se puse algo más Al ritmo de ese tic-tac Tic-tac, tic-tac Nuevo mis caderas Tic-tac, tic-tac Todo se menea Tic-tac, tic-tac Y conmigo quiere bailar Tic-tac, tic-tac Nuevo mis caderas Tic-tac, tic-tac Todo se menea Tic-tac, tic-tac Vengo a mí Ponte a bailar Báilelo Y eso Esta noche Otra noche Y yo sigo Encerrada aquí Estoy cansada Estresada Y a la disco Me quiero salir Traigo ganas De que todos en sus casas Traigo ganas Que se den una vueltecita lentita A ver, parece, parece, parece Un buen ronco a mis amigos Andar bien prendidas Andarse muchachos a vivir la vida Después de muy guapa Vengo preparada Si te ofrecen con más Y al ritmo de su dicta Tic-tac, tic-tac Nuevo mis caderas Tic-tac, tic-tac Todo se menea Tic-tac, tic-tac Y conmigo quiere bailar Tic-tac, tic-tac Nuevo mis caderas Tic-tac, tic-tac Todo se menea Tic-tac, tic-tac Ven conmigo ponte a bailar Tic-tac, tic-tac Muevo mis caderas Tic-tac, tic-tac Todo se menea Tic-tac, tic-tac Y conmigo quiere bailar Tic-tac, tic-tac Muevo mis caderas Tic-tac, tic-tac Todo se menea Tic-tac, tic-tac Ven conmigo ponte, 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 ponte a bailar Te ando buscando como loca por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la pongo por aquí Pero la pongo por allá Porque la busco y yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le puedo decir Que sin de mi vida no puedo vivir Es que yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des un cariñito mi amor Que me llenes de besitos y más Porque eres tú el día que quiero yo Es que yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des un cariñito mi amor Que me llenes de besitos y más Porque eres tú el día que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des un cariñito mi amor Que me llenes de besitos y más Porque eres tú el día que quiero yo Es el acordeón De Hierco Naranjo El güiro de Humito El quinto de Bastin El bajo de Alexis Las ondas de Zacarías La batería de Mirko López Compañía Camaleón Mi nombre es Nathalie Plaza Y juntos somos Banda La Máxima Muchísimas gracias Muy buenas tardes Que la sigo pasando bien chiquillos Gracias, gracias, gracias Buenas tardes Gracias, gracias